Amados maestros, son las tres y media de la tarde. He tardado mucho en comunicarme porque, debido al problema de salud que tengo, mi voz no sale clara y por ahí tengo que interrumpir por toser. En fin, no creí tener que canalizar. Pero evidentemente me está pasando algo que nunca me ha sucedido. Me está invadiendo o ha invadido una tristeza tan pero tan profunda como nunca en mi vida humana, o por lo menos en esta vida, la he sentido. Esto no lo he sentido cuando han fallecido mis seres queridos No lo he sentido nunca. Es desconocido para mí. Por eso no lo sé interpretar tampoco. Y ahora recién, ante la imposibilidad de poder constatar qué es lo que me pasa, se me ocurrió fijarme en mis indicadores y veo que se están moviendo. Ese es el motivo por el cual ahora me conecto y ya estoy recibiendo las primeras palabras. Quedo callada y transmitiré el mensaje lo mejor que pueda, con todo mi amor. Sí, Alexis, tienes razón. Soy el espíritu de la naturaleza. No es la primera vez que nos comunicamos. Pero hoy he venido, a pesar de conocer que no estás en un estado óptimo para transmitir un mensaje y mucho menos hablado. Pero esto no da para pasarlo solamente por escrito. Esa infinita tristeza profunda que sientes es por tu sensibilidad frente a lo que está pasando en el planeta. Estás recibiendo los informes de todos los lados en donde se están produciendo grandes, pero sí, grandes problemas, casi diría catástrofes. Y sé que te afecta, tal como afecta a muchos de la humanidad, aunque lamentablemente no a todos. Pero todos ustedes tienen que comenzar a tomar conciencia. Y es por eso hoy que vengo con este mensaje, aún contando con la dificultad de la canal, para poder transmitirlo lo más comprensible posible. Ustedes tienen que darse cuenta que los eventos que están pasando no solamente afectan a la madre tierra, a la naturaleza, afectan todos los reinos, afectan a la humanidad, por supuesto, pero también afectan al cosmos. Porque a raíz de estos fuertes movimientos energéticos, en muchos casos que producen mucho dolor, mucha angustia, toda esa energía que sale al universo es recibida y absorbida por todo el cosmos. Todo el cosmos participa en el sentimiento que ustedes tienen, en ese sentimiento, como en tu caso, que no te lo podías explicar y que te invadió tan repentinamente. Es necesario que tomen conciencia, es necesario que sepan que la única forma de, casi diría, enfrentar esto, es emitiendo luz y amor. Es algo que venimos repitiendo de mucho tiempo atrás. Es tan necesario, es tan necesario que la humanidad entera tome conciencia de lo importante que es todo su entorno. Y también lo importante es, cada pensamiento que tengan, cada acción, porque todo se convierte en energía y esa energía sale y es compartida por todo el resto de los seres. Así que ustedes tienen que estar conscientes que, aunque sientan tristeza, sientan dolor, no es algo que les pasa a ustedes solos. Es compartido con todo el resto de los reinos y del universo. Por consiguiente, lo que les podemos aconsejar es que acepten ese dolor, acepten esa tristeza, pero también hagan énfasis en la parte de la alegría, del amor. Eso es fundamental, porque cuando pueden hacer, casi diría, esa inversión de polos, desde la tristeza hacia el amor y a la alegría, eso va a ser una grandísima ayuda para todos. Y eso es el trabajo, Alexis, que vos tienes que realizar ahora. Por eso te usamos como portavoz, porque estás viviendo esto en este instante que transmites mi mensaje. Entonces, tienes que llevar a tu conciencia todo el amor que alberga tu ser, todo el amor que eres capaz de emitir. Y verás como en cuestión de segundos cambia tu panorama. La tristeza existe y es un llamado de atención, pero el amor es la energía vital. El amor es lo que mueve a todo el universo, no solamente al planeta Tierra, a todo el universo. No hay ninguna parte, ningún sitio, ningún lado, que no se vea afectado por el amor. Eso es lo que les vengo a decir. Y gracias, Alexis, por haber aceptado transmitir el mensaje, aunque te cuesta tanto hablarlo. Les mando todo, mi amor. Yo soy el espíritu de la naturaleza. Gracias. Gracias.